El Partido Popular Andalucía El Partido Popular y Linares El Partido Socialista en la Junta de Andalucía El edificio que tenemos a nuestras espaldas Además, también representa para la ciudad de Linares Desde el Partido Popular de Linares Queremos decir que representa una alta traición A los intereses de Linares Porque este edificio Debería de estar en la actualidad Lleno de actividad docente Donde entraran y salieran Cientos de alumnos Cientos de trabajadores para formarse Para contribuir a mejorar La situación que como todos ustedes conocen Linares es dramática Es muy preocupante Vinculada al empleo Y a la formación También tenemos que denunciar Aunque entiendo que después Teresa lo hará de forma Mucho más pormenorizada Tenemos que denunciar A pesar que A pesar que el Gobierno Central Viene haciendo las transferencias Para políticas de empleo Todas las áreas sistemáticamente E incluso aumentando La partida destinada A la formación de los trabajadores A las comunidades autónomas Y que Andalucía Es la comunidad autónoma Que más se ha beneficiado De estas transferencias O hay que decir también En la verdad Que es lamentable Que la Junta de Andalucía No invierta en Andalucía En cursos de formación Y a nosotros lo que nos afecta Teresa lo hará a nivel andaluz Es muy grave Por no decir gravísimo Suscitaría la dimisión De un consejero De esta ciudad Que lidera el paro De España Este centro Que es todo un referente De más de 25 años Vinculado a la formación A registrar la clase De los trabajadores Este es como está Actualmente Nacido Durante el 2017 La Junta de Andalucía España entera Más de 2.500 millones de euros Vinculados a políticas de empleo De Andalucía Como he dicho antes La más beneficiada Con más de 400 millones Para toda Andalucía Y se ha adicionado Recientemente En el mes de diciembre Una partida De más de 40 millones Para seguir incidiendo En la conformación Y que este edificio Todo un referente De la provincia Donde se han formado Muchas generaciones Que han servido Para ser Mejores Y trabajadores Más competentes Y mejor formados Y sobre todo Porque podría ser Un acicate importantísimo Para formar A trabajadores En áreas Como se está viendo Que actualmente Necesita Esta ciudad Vinculada A limas de maíz Vinculada Al aeromodelismo Vinculada A iniciativas Empresariales Que sabemos Que pueden representar El futuro Para esta ciudad Y que este edificio Este vacío Me reitero En lo que he dicho A continuación Es alta traición A Linares Porque las transferencias Se han hecho El gobierno Ha apostado Por la formación En Andalucía Y que este Si usted Como hemos dicho Siempre Con la coloquial No pase Ni un solo trabajador Ni un solo alumno Para formarse Es una situación De la marca No tienen Perdón Y como tal Queremos denunciarlo A las puertas De este edificio Moderno Pionero Que se rehabilitó Hace poco tiempo Que llegó A dar Al año Más de 12 Cursos de formación Vinculados Sobre todo A la cocina A los sectores Que entonces Eran Representados En perspectivas De futuro Y que actualmente Están Están cerrados No hay ninguno Es verdad Que en la página Oficial Del centro Ponen Que se están Desarrollando Cinco cursos Pero en México No se está dando Actualmente Ni un solo curso En el centro De formación Para el empleo Meli Palacio He querido Que la primera visita Sobre todos Los centros De formación De empleo De Andalucía Que dependen De la consejería De empleo Que están sin actividad O cerrado Tener la primera visita Aquí en Linares Como paradigma De lo que no hay De lo que no hay Que hacer Linares Es la ciudad De España Con mayor tasa De desempleo Un 44,5% Es más del doble De la tasa De desempleo De España Que está en el 18% En Andalucía Ocho puntos Por encima El 26% Ante este drama Del desempleo Que se sufre En Linares Este centro De formación Que tenemos A nuestras espaldas Que está sin actividad Tiene que ser El motor De la creación De empleo Sin formación No hay empleo Y la triste Verdad Es que la Junta De Andalucía El gobierno socialista De la Junta Mantiene Sin actividad Este centro Desde hace Cuatro años Y eso es lo que queremos Reivindicar En el día de hoy Que desde la Junta De Andalucía Abran las puertas A todos los ciudadanos De Linares Para que puedan Formarse A todos los desempleados De Linares Puedan venir aquí Con un curso De formación Tener posibilidades De obtener un empleo El mes pasado Se manifestó Toda la ciudad De Linares Se echó a la calle Demandando soluciones A este drama Del desempleo Pues una de las soluciones Que traemos Desde el Partido Popular Es dar formación A los desempleados Dar utilidad A este centro La semana pasada Tuve una comparecencia Con el consejero De empleo Precisamente Para que explicara Cuál es la problemática Actual Y sobre todo Cuál es el futuro De los diez centros De formación Que dependen De la Junta De Andalucía Y no dio Ninguna respuesta No dijo nada Le daba vergüenza Decir al consejero De empleo Que estos centros Que dependen De las políticas socialistas Están sin actividad Y no Y sobre todo Lo más grave No quiso Hablar del futuro No quiso decir Qué va a ocurrir Con este centro No se puede permitir Que unas magníficas instalaciones Tantos metros cuadrados Estén abandonados Sin darle Utilidad En esta ronda De visita Que como portavoz De empleo Del Partido Popular Voy a hacer Por todos los centros He querido empezar Por Linares Precisamente Por el drama Que se vive En esta ciudad La formación Es el primer paso Para poder conseguir Un puesto de trabajo Hace poco también Se cerró una empresa En Linares Dedicado A componentes Aeronáuticos Pues este es el camino Formar En las nuevas Yacimientos de empleo En las nuevas profesiones Y queremos Desde el Partido Popular Reivindicar Que la industria Invierta En Linares No puede ser Que el Partido Socialista Tenga abandonado esta ciudad Sinceramente Lo tiene Abandonado No le dedica Su atención Para poder Solucionar El mayor problema Que tienen Como es El desempleo Con ese 44,5% De desempleo Desde el Partido Popular Ya anuncio Que al Parlamento Llevaremos Muchísimas más iniciativas Respecto A este centro De formación Para que se ponga Pleno rendimiento Para que haya Curso de formación En todas las especialidades Que se demanden Desde la propia Ciudad de Linares Que para eso Le vamos a pedir Que hablen Con la sociedad Con los empresarios Con los comerciantes Con el Ayuntamiento Con la oposición Para dar solución A la apertura De este centro Y esas iniciativas Que vamos a presentar En el Parlamento Serán encaminadas Al respecto Y simplemente Un último dato La Junta de Andalucía Si dispone De fondos Suficientes Para la formación Profesional Para el empleo En el presupuesto Del año 2017 Venían consignados 405 millones de euros Pero la realidad Es que solo han gastado A fecha actual El 92% Ese es el problema Que hay en Andalucía Y ese es el problema Que hay en Linares Que si hay Recursos económicos Dedicados Para la formación Profesional Para el empleo Pero el problema Que el Partido Socialista De la Junta No trabaja No se preocupa De la realidad De los pueblos Como es la realidad De Linares Y le pedimos Que inviertan Que gasten Ese dinero Que hay en los presupuestos Que vienen de transferencia Del Ministerio de Empleo De fondos europeos Para que este centro Sea realidad Y próximamente Los diputados También De la provincia De Jaén Podrán acceder A su interior Y conocer Las interioridades Y todas las instalaciones Y hay también Otro problema Que hay funcionarios Que están abandonados Por la Junta de Andalucía Que abren las puertas Y no tienen actividad Y de por sí El propio centro Cuando esté funcionando Sería generador de empleo Porque habría que contratar Muchos profesores De la localidad De Linares Que podrían impartir Esa formación Para que a su vez Se creara Más puestos de trabajo A continuación Por la Junta de Andalucía De la Junta de Andalucía Gracias.